¿Qué es la extradición? Es un mecanismo de cooperación judicial internacional, por el cual un Estado solicita a otro la entrega de una persona a fin de que ésta sea procesada por un presunto delito o para que cumpla una condena firme. Es un instrumento efectivo contra aquellas personas que huyen de la justicia de un país. En caso sea el Perú quien lo solicite, será extradición activa. Y si nos lo pide otro país, se denominará extradición pasiva. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que proceda una extradición? Uno, que los hechos imputados al extraditable sean considerado delito en ambos países. Dos, que la pena imponerse por el delito en materia de extradición sea igual o mayor a dos años. Tres, que la posibilidad de sancionar el hecho no haya prescrito por el transcurso del tiempo. Y cuatro, que exista una orden de detención vigente por los hechos imputados. Se da en virtud de los tratados bilaterales o multilaterales entre los Estados y en ausencia de estos, se hará invocando el principio de reciprocidad que rige la cooperación judicial entre los países. La extradición aplica a todo tipo de delitos. Opera para todos los delitos cuya pena sea de dos años a más, excepto delitos exclusivamente militares, delitos políticos y conexos contra la religión y delitos de prensa o de opinión. A través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, perseguimos el delito más allá de las fronteras. Ministerio Público Fiscalía de la Nación Orden, firmeza y celeridad